El reto de mi alma, viviendo en tu vida, la suerte de mi vida, en tu vida. El reto de mi alma, viviendo en tu vida, la suerte de mi alma, viviendo en tu vida. El reto de mi alma, viviendo en tu vida. El reto de mi alma, viviendo en tu vida, la suerte de mi alma, viviendo en tu vida. El reto de mi alma, viviendo en tu vida. El reto de mi alma, viviendo en tu vida. El reto de mi alma, viviendo en tu vida. El reto de mi alma, viviendo en tu vida. El reto de mi alma, viviendo en tu vida. El reto de mi alma, viviendo en tu vida. El reto de mi alma, viviendo en tu vida. El reto de mi alma, viviendo en tu vida. El reto de mi alma, viviendo en tu vida. El reto de mi alma, viviendo en tu vida.